Hola cáncer, en la salud no te impacientes si sientes algo de ansiedad y piensas que tus nervios te van a causar un problema mayor. En este ciclo te renuevas totalmente con la influencia directa de Venus y del planeta Marte. Respira hondo, no te tomes para ti las preocupaciones ajenas y verás como todo se supera. En el aspecto económico laboral, si un superior tuyo te señala algo que inicialmente te molesta, no lo pases por alto. En el fondo es una especie de advertencia para poner más cuidado en tu trabajo y la actividad que realizas en estos momentos. Cumple bien tus responsabilidades y no tendrás dificultades. Y en el aspecto emocional, una persona amiga te hará una confesión que te maravillará. Sus sentimientos puede ser que fluyan, pero sobre todo debes prestar atención a las señales del entorno. Serán muy centradas y muy cristalinas. Hasta mañana cáncer.